Música Los días 19 y 20 de marzo, Playa La Soledad, perteneciendo al municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán, será sede de la edición número 22 de la Expo Arena 2016, un evento orientado al rescate y conservación de las tradiciones que conforman la identidad de la costa Michoacán. Música En la entrevista para nuestra visión noticias, los representantes del comité organizador, Evan Carina Barragán Farías y René Camacho Barragán, mencionaron que se trata de un evento sociocultural, en el que se presentan diversas expresiones de la música, la danza, el documentario, la gastronomía que integra los usos y costumbres de esta región. Tenemos nuestra Expo Arena número 22, hace exactamente ese tiempo que hemos estado trabajando en este evento, en el cual pues es intermunicipal, trabajan varios municipios. Muy buena respuesta a la gente, a Evan le gusta mucho este evento y es bastante muy concurrido. En sí son detalles los que faltan, pero ya todos estamos listos para recibir al turismo y empezar nuestro evento. Al mismo tiempo, incluye un programa de actividades deportivas y de esparcimiento para el disfrute de la familia, que acude a la región costa con motivo de la temporada vacacional de Semana Santa. Se hace un concurso de figuras de arena y el concurso de baile en tarima, que este tipo de baile es tradicional de tierra caliente y es el que se está rescatando, la música que se está rescatando es la de arpa. Hay también algunos talleres que se hacen para los niños de papalote, el taller es con los papás, también hay deporte, fútbol, voleibol. Hoy tenemos nuestro primer concurso de pesca que va a ser el día 20 de las 7 de la mañana a las 1 de la tarde y también un grande concurso de baile de caballos que anteriormente no se ha dado, hoy es la primera vez que se da. Y como en adiciones anteriores, el programa de actividades incluye el concurso de figuras de arena, concurso y exhibición de baile en tarima, presentación de un grupo tradicional de arpa y realización de diversos talleres para toda la familia. Por primera ocasión se presentará también un concurso de caballos bailadores. De acuerdo con el comentario organizador, se espera la fluencia de 3.000 personas. Calculamos que por las experiencias que hemos tenido, que nos han dicho que nos visitan alrededor de 2.500 a 3.000 gentes por día. Bueno, es una fiesta muy bonita y cabe mencionarlo ahorita que es una fiesta que es gratis, a nadie se le cobra nada por participar, ni en los concursos de baile, ni en ningún concurso de figuras de arena, en los concursos de fabricación y vuelo de papalotes, todo es gratis, tenemos muchos años de que la estamos haciendo. Bueno, que es el 19-20 que nos visiten, es una fiesta muy bonita, es un ambiente familiar, por lo mismo estamos tratando de involucrar a los jóvenes en los deportes, porque es una fiesta netamente familiar. Playa La Soledad pertenece al municipio de Lázaro Cárdenas, y un sitio turístico de la costa michoacana que se ubica en el kilómetro 35.5 de la carretera 200 a Calpican-Colima, y a decir, de Barragán-Farías, ya se tienen reservados los espacios de hospedaje, sin embargo se cuenta con áreas para acampar, para quienes gusten y disfrutar los días de este festivo. Se ubica en el kilómetro 36 de la carretera de Calpican a Colima, la carretera número 200. Sí, tenemos hospedaje, aunque ahorita pues para Semana Santa está lleno, pero para la expo arena todavía hay espacio, porque no entra bien la Semana Santa y todavía tenemos espacio para la expo arena. Finalmente hizo una invitación para los turistas, para que acudan a disfrutar de la expo arena 2016, y en su edición número 22 se tienen preparados algunos eventos nuevos, a fin de innovar en cada edición de este festival. Los invitamos por este medio para que vengan a esta fiesta, donde es un evento muy familiar, donde se encuentran con varios concursos. Se encuentra todo listo para la realización de la expo arena en Playa La Soledad. Para Noticieros Nuestra Visión informó Sergio Cano.